Miguel Ángel, este video es para ti. Gracias por tu colaboración en Patreon. Recuerden que donando en esta plataforma podrán elegir temas de futuros videos entre más recompensas. Les dejo el enlace en la descripción. Hoy venimos a hablar de los monstruos Gandora, unos dragones de oscuridad que comparten el nivel 8, además de efectos con algunas ilimitudes que se enfocan en terminar el duelo por OTK en la mayoría de situaciones, adquiriendo cantidades masivas de ataque que podremos usar para acabar el duelo. Estos monstruos son conocidos por la participación de Gandora, el dragón de la destrucción, en el anime de Duel Monsters, siendo usado por Yugi Muto para acabar con Bakura. Gracias a dicha aparición en el anime, se hizo muy reconocido y amado también por su potente efecto y su increíble diseño. Diseños que en lo personal me molan un huevo. Con el tiempo recibimos dos monstruos Gandora más. Sin embargo, uno de ellos solo está en OCG por el momento y el otro fue baneado recientemente de la lista de OCG, por sus cochinísimos combos de FTK que llegaban a causar daños de más de 100.000 en el primer turno, con ayuda de los War Dragon, Sarjuja y de Quimax, entre otros monstruos combo como los Danger y demás. Como raro los jugadores abusando de estrategias FTK, con bestias cuyo uso está pensado de otra forma. Pronto haré un video hablando de estos posibles FTK, por lo que les pido que estén pendientes del canal. Iniciemos el análisis de estos monstruos empezando con el primero de ellos, El antes mencionado Gandora, el dragón de la destrucción. Como ya dije antes, y al igual que sus otros miembros de la familia, este es un dragón de oscuridad de nivel 8. Posee 0 de ataque y de defensa y un efecto que dice lo siguiente. No puedes ser invocado de modo especial, puedes pagar la mitad de tus Life Points. Destruye tantas cartas en el campo como sea posible, que no sean esta carta. Y si lo haces, destiérralas. Esta carta gana 300 de ataque por cada carta destruida de esta forma. Una vez por turno, durante la End Phase, si esta carta fue invocada de modo normal o por volteo en este turno, mándala al cementerio. Este monstruo llega a ser excelente para una limpieza de campo y un posible OTK. Ya que si todo el campo está lleno, podremos atacar con un total de 6900 puntos de ataque, gracias a que destruiremos y removeremos las demás cartas del campo. Aun cuando no todo el campo esté lleno, lograremos una disrupción óptima y conseguiremos un ataque decente en la mayoría de situaciones, por lo que no se da nada mal este efecto. El único inconveniente es que tendremos que pagar la mitad de nuestros puntos de vida y que en la End Phase, este será enviado al cementerio. Claro está que podemos evitar esto último si lo protegemos con algunas cartas, pero perdería su ataque dependiendo de qué efecto usemos, por lo que no tendría mucho sentido hacer esto último. Otro detalle negativo es que el coste de su activación de efecto es el pagar la mitad de nuestros puntos de vida, por lo que si nos niegan este efecto, estaremos en problemas, ya que solo tendríamos un monstruo con cero de ataque y de defensa que nos come puntos de vida. Lo que puede traducirse en un game over. Aun con esto es bastante interesante y muy divertido de usar, en especial en mazos temáticos, en los que podremos sacarle jugo. Ha visto juego en Duel Links gracias a ser la carta estrella de Yugi Muto, por así decirlo. Además de que al ser usado en la mayoría de duelos, significa ganar con creces, ya que en dicha plataforma no hay mucha opción de recovery en ese sentido. Armar un mazo enfocado en el TSG tradicional ya es un poco más complicado, sin embargo, puede ver juego en conjunto con los otros dos miembros de la familia. En especial con Giga Race, que es una bestia en todo el sentido de la palabra, y que a fuerza requiere del uso de los otros dos. Y en general llega a ser muy divertido de usar, por lo que recomiendo que le echen un ojo. Su efecto, al desterrar cartas, puede tener sinergias interesantes con efectos que se disparen al ser removidos, como por ejemplo un Giant Rex, Necroface, entre otros. Además de que también puede llegar a disparar efectos de destrucción, como por ejemplo los de los monstruos True King, Mahat, un Pandemic Dragon, entre otros. Continuando, tenemos a Gandora X, el dragón de la demolición. Este monstruo comparte las mismas características que los demás de la familia, y posee un efecto que dice. Cuando esta carta es invocada de modo normal o especial desde la mano, puedes destruir tantos otros monstruos en el campo como sea posible, y si lo haces, inflinge daño a tu adversario igual al ataque original más alto en el campo entre aquellos monstruos destruidos. Si hay empate, eliges tú. El ataque de esta carta es igual al daño infligido a tu adversario por este efecto. Una vez por turno, durante tu End Phase, vive de tus Life Points a la mitad. Este monstruo es la máquina de FTKs de la familia, ya que abusando del Engine War Dragon en conjunto con Sarjuja y el Crusade y Equimax, lograremos que este último alcance cifras enormes de ataque para luego invocar de modo especial a Gandora, destruir el campo y acabar con el duelo. Gracias a esta fácil capacidad de ganar, el monstruo fue recientemente baneado en la lista de OCG, lo que deja un poco fuera de juego al siguiente monstruo de la lista. Sin embargo, él sigue libre aquí en TCG, por lo que podremos usarlo si así lo queremos. Viendo ya sus capacidades como tal, el monstruo es excelente, ya que no solo causa daño de efecto apenas caer, sino que también logra conseguir un ataque decente si hay monstruos poderosos en el campo. Sin embargo, posee las mismas debilidades que los otros dos, ya que si le niegan su efecto, perderá utilidad y el End Phase posee otro efecto negativo, que esta vez hará que nuestros puntos de vida sean divididos a la mitad. El otro detalle con esta bestia es que muy al contrario que el anterior, este solo destruye, no remueve, lo que nos da capacidad de juego en cementerio si tenemos las piezas necesarias, además de que tiene sinergia con los dragones Light Pulsar y el Darkness Metal Drag, ya que si traemos a Light Pulsar al campo y tenemos al Darkness Metal al momento de la activación del efecto de Gandora, lograremos causar 2.800 de daño a la par que traeremos de vuelta a ambos monstruos gracias al efecto de Light Pulsar del cementerio, reviviendo al Darkness Metal para traer de vuelta al Light Pulsar con su efecto. Este monstruo también se diferencia con los demás al ser el único que solo destruye monstruos del campo, no toca magias ni trampas, lo que puede ser problemático en ciertos enfrentamientos. Sin embargo, lo compensa muy bien gracias a que es el único que causa daño de efecto. También, este es el único de la familia que puede ser invocado ya sea de modo normal o especial, lo que también le da más utilidad en cierto punto, comparándolo con los otros dos. Pasemos a hablar del último miembro de la familia, Gandora Giga Race, el dragón de la destrucción. Este posee un efecto que dice, no puede ser invocado de modo normal o colocado, debe ser primero invocado de modo especial desde tu mano, mandando al cementerio 2 monstruos en tu mano y o campo que no sean esta carta. Esta carta gana 300 de ataque por cada carta desterrada. Una vez por turno, puedes pagar la mitad de tus life points. Aplica este efecto dependiendo de la cantidad de monstruos Gandora con nombres diferentes en tu cementerio en este momento. 1. Destruye todas las cartas en el campo que no sean esta carta. 2. Destierra todas las cartas en el campo que no sean esta carta. 3 o más. Destierra todas las cartas en el campo y en los cementerios que no sean esta carta. Este monstruo podría tratarse como la última basa de la familia, ya que con sus potentes efectos lograremos darle la vuelta al duelo para acabar con un gran ataque. Hay que tener en cuenta ciertos detalles con los efectos de este monstruo, ya que aun cuando en sí son efectos grandiosos, dependen en gran medida de nuestro uso y manejo del cementerio y recursos, además de que sí o sí, depende de tener a los otros dos Gandora en cementerio para que sea lo más óptimo posible. Su capacidad de invocación especial es a tener en cuenta, ya que solo tendremos que enviar dos monstruos de nuestro campo o mano al cementerio para realizarla con éxito, siendo una invocación relativamente sencilla de ejecutar, además de que nos permitirá manejar nuestros recursos en cementerio, enviando monstruos como por ejemplo un Trick Clown o un Bulbo para aprovechar sus efectos. Su efecto de ganar ataque también puede ser abusado muy fácilmente, ya que hoy día tenemos efectos que remueven cartas muy comúnmente, como lo serían las Pot of Desires o Extravagance, un macrocosmos bien puesto, fisura dimensional, algunos términos de invocación de los monstruos caos, los Thunder Dragon, entre otros, por lo que no será difícil elevar el ataque de esta bestia a cantidades exorbitantes. Ya pasando a ver su efecto más importante, tenemos dos cosas a recalcar. La primera es la antes mencionada necesidad de dependencia de otros monstruos Gandora, ya que sin ellos no podremos hacer una disrupción óptima. Lo segundo es su coste, ya que tendremos que pagar la mitad de nuestros puntos de vida para ejecutarlo, por lo que de nuevo se hace débil frente a negaciones de efectos. Aún con esto su efecto es sencillamente brutal, ya que si solo tenemos un monstruo Gandora, destruiremos todas las demás cartas en el campo. Si tenemos dos, las removeremos en su lugar, lo que salta a efectos que impidan destrucción, además de target. Y si tenemos a los tres monstruos de la familia en cementerio, desterraremos todas las cartas en cementerio también, lo que generará que esta carta gane un ataque inmenso y quitará todos los recursos posibles de campo y cementerio de ambos jugadores, asegurando un limpio OTK que puede llegar a más de 10.000. En general, este monstruo es el más útil de los tres a mi parecer, ya que aparte de que gana ataque fácilmente, podremos invocarlo de modo especial, de forma sencilla, y este es el único de la familia que no posee un efecto negativo en la end phase, por lo que podremos usarlo como queramos, ya sea como un increíble atacante físico, como material de invocación, o como limpiador de campo. Lástima que esta bestia esté solo en OCG, ¿no? Ya habiendo visto a los miembros de la familia, pasemos a ver aquellas cartas que los pueden soportear. Empezando, tenemos que pueden ser buscados fácilmente con cartas como Magical Contractor, que aun cuando nos quita una magia de la mano para dársela al adversario, nos permitirá buscar a cualquiera de los Gandore inmediatamente. Single Purchase es otra forma óptima de buscarlos, ya que solo tendremos que remover nuestra mano si tenemos tres o más cartas y ni ningún monstruo en mano. Invocamos al mejor postor, y luego intentamos ganar el duelo. Otras opciones de búsqueda vienen con cartas como Sangam, Painful Escape, Eclipse Wyvern, Chaos Zone, Drag Connection, Crystal Dragon, y por supuesto, nuestro fiel amigo, OVNI Dragon Brought Hour. Estos monstruos también pueden ser usados como target a remover de Allure of Darkness. Aparte de que pueden ser costes de trading para agilizar robo y tener materiales Gandora en cementerio y para Giga Race, claro está, si es que no lo invocamos enviando a los otros dos Gandora al cementerio por su propio efecto. Recurring Nightmare es a su vez muy útil para reciclarlos del cementerio si los queremos volver a usar, o si los enviamos allí con cartas como Foolish Burial o Dragon Shrine. También tienen un combo interesante con Fusión Futura, ya que si activamos esta carta, esperamos su activación y mostramos al dragón de cinco cabezas, podremos enviar al cementerio todos los Gandora, para luego buscar o invocar, si ya lo tenemos, al Giga Race, y proceder a remover todo el campo y cementerio. Claro está que este combo es algo lento gracias a la rata de Fusión Futura. Aún así podría llegar a ser útil, pero eso depende de cómo van a correr su mazo. Ya por último, también podremos usar monstruos como el Phantom Sky Blaster, Keeper of the Shrine, Red Eyes Darkness Meral Dragon, Assault Wyvern, Apprentice Beeper, Sar Yuya, Galaxy Stealth Dragon, y el número 46 Draglun, para su rápida invocación de la mano, para así aprovechar sus efectos. Esto excluye, claro, al Gandora Dragón de la Destrucción, si hablamos de la invocación especial, ya que recordemos que este no puede ser invocado de modo especial por ningún medio. Hablando de sus defectos, el más problemático es el antes mencionado inconveniente que viene a mano de negarles los efectos, ya que pagaríamos el coste de estos para nada y quedarían con cero de ataque y de defensa. Su otro problema es que están hechos para acabar el duelo rápidamente, pero piden muchos recursos en campo y cementerio, por lo que hay que saber usarlos para garantizar el duelo, ya que una vez activemos sus efectos, no habrá vuelta atrás. Aun con estos detalles, son una familia de cartas muy interesante, y que pueden ver juego en muchas versiones de mazos, en especial, versiones Chaos, War Dragon o con Engine Danger, que agilizarán su invocación y optimizarán el uso de sus efectos. Claro que también pueden ser jugados en una versión más convencional, pero dependiendo de cómo lleven su mazo, esto podría ser un plus para acabar el duelo, o podrían convertirse en ladrillos molestos en mano. Pido que estudien su uso y sus posibles combinaciones en sus mazos y estrategias, ya que aun con sus increíbles efectos, pueden llegar a ser monstruos de doble filo. Esto iría siendo todo por hoy chicos, espero este video haya sido de su agrado, y si es así, no duden en compartirlo con sus amigos y cercanos, para que todos conozcan esta genial familia de monstruos. No olvides dejar tu like, un comentario y una suscripción para más, que así nos estás ayudando a seguir creciendo. Agradezco de nuevo a Miguel Ángel por su aporte en Patreon, nos estás ayudando mucho a mejorar el canal. En la descripción te dejo los enlaces a nuestras redes sociales y demás para que nos sigan. Además del canal de Blue para que vean su divertido contenido. Y también nuestro Patreon por si deseas aportar algo. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.